¡Ay, amigos! Estamos cansados ya. En un minuto me la he hecho. Compañeras, compañeros, este dictamen que hoy estamos discutiendo establece una adición en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación y abarca diversas obligaciones relativas a los asesores fiscales, quienes tendrán que reportar a las autoridades fiscales los llamados esquemas fiscales. Considerando dichas figuras como cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita, los asesores fiscales ahora van a ser los nuevos soplones del sistema fiscal. ¿Y quiénes son los asesores fiscales? Pues son prácticamente cualquiera, pero afortunadamente añadieron algunas excepciones en el artículo 199, en su segundo párrafo, en donde exceptúan únicamente la realización de un trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Es innegable que ante las dos únicas excepciones que planteé el artículo propuesto, una interpretación estricta de esta norma podría llegar a considerar como esquemas reportables los que emanen de la actividad notarial. Y esto me lo compartieron los notarios, razón por la que estoy a esta hora de la madrugada aquí arriba, exponiéndoles esta reserva. Y en ese sentido va en que pudiéramos exceptuar también las actividades notariales, ya que una interpretación errónea podría llegar a afectar e invadir el ejercicio de esta noble labor de los notarios. Compañeras y compañeros legisladores, no olvidemos que un notario es una persona investida de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos que los interesados deben dar autenticidad conforme a las leyes. De igual manera, no podemos olvidar que un notario actúa por delegación de Estado y en términos generales desarrollan una función de orden público. Es razón por la cual incorporamos esta reserva para que, por favor, sean exceptuados los notarios como asesores fiscales. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Pérez Munguía. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada Presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Gracias.